Actividad eléctrica, vemos con atención mañana martes mínima de 20, máxima de 29, 24% de probabilidad de lluvia, sube hasta un 38 a mitad de semana, 30 grados Celsius nos marcará la temperatura máxima. En cuanto a los valores máximos, no se van a mover tanto, se quedan entre 22 y 30 grados hasta el jueves. Ya el fin de semana se prevén máximas, un poquito más bajas, entre 26 y 28 grados y sube el pronóstico de precipitación para el fin de semana, provocado quizá por el acercamiento de un nuevo frente frío. Pero en lo que respecta a martes, miércoles y jueves, se verá afectado todavía con esta línea seca y canales de baja presión, además de una corriente en chorro que favorece al flujo de humedad de ambos litorales y permite estas condiciones de lluvias aisladas. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, vuelvo más adelante. Gracias José Luis, Cintia, recuerde que hoy la máxima llegará a 30 grados, hay condiciones de nubosidad presentes, la probabilidad de precipitación ocasional y aislada en algunos puntos del área metropolitana, lluvia que probablemente venga acompañada de actividad eléctrica y la calidad del aire ya se reporta regular en el centro de Monterrey y en el municipio de Juárez. Al regresar, más información. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 33 minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo. Esta mañana de lunes tenemos la temperatura en 24 grados al momento, se estima que hoy la máxima llega a los 30 grados, 9 de la noche y el termómetro estará marcando un valor de 27 grados. Recordar que seguimos con pronóstico de precipitación, el día de hoy estará medio nublado, hay probabilidad de lluvia en forma ocasional, de forma aislada, un 20% de probabilidad de que esto ocurra en el área metropolitana de Monterrey, no de forma generalizada. Recuérdelo, 20% de probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica. A las 9 de la noche el termómetro en 27 grados y el 10% de probabilidad de lluvia. Nos vamos con la calidad del aire, importante mencionar que tenemos ya buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana, a excepción del municipio de Juárez y el centro de Monterrey, que la tenemos como regular, pero en el resto pinta buena. Temperaturas que van desde los 21 hasta alcanzar los 22 grados. Seguimos ahora sí con el reporte extendido para los próximos 5 días, que es lo que tenemos. A lo largo de esta semana se observa un cielo medio nublado y se mantiene vigente el pronóstico de lluvia aislada y ocasional para martes, miércoles y jueves. El porcentaje de probabilidad varía de un 23 a un 38%, las temperaturas máximas se quedan entre 29 y 30 grados y las mínimas en 20 grados. Para el fin de semana se activa el pronóstico de lluvia, sube un poco más, 58 a un 64% la probabilidad lluvia acompañada de actividad eléctrica y por ende las temperaturas van a descender. Los valores máximos se quedan en 28 y 26 y las mínimas permanecen en 21 grados al amanecer. Probablemente se acerque un nuevo frente frío para el fin de semana y es por ello que se activa el pronóstico de lluvia con una probabilidad ya más elevada, porque se queda activo toda la semana, pero de forma más elevada se mantiene para viernes y sábado. Continuamos con la imagen de satélite. ¿Qué tenemos a continuación? La segunda onda tropical todavía sigue dominando, la segunda onda de calor, perdón, sigue dominando con temperaturas sumamente elevadas de 40 hasta 45 grados en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Tamaulipas. También para la península de Yucatán se prevén estas altas temperaturas. Recuerde, los estados coloreados en color rojo son los que estarán marcando temperaturas sumamente elevadas para esta jornada. Tenemos al noreste mexicano activación de tormentas debido a una línea seca que sigue dominando sobre el norte de Coahuila. Aunado a esto viene también esta corriente en chorro que se está cruzando los estados de la mesa norte y el canal de baja presión en el interior del país. Refuerza todo esto el flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo justamente estas condiciones de tormentas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la posibilidad de caída de granizo, acompañado también de vientos entre moderados y fuertes para estos tres estados. Se mantiene también vigente el pronóstico de lluvia de menor intensidad en sectores de la mesa central. Y ahora nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas en el noreste mexicano. Hoy en Nuevo Laredo, 24 la mínima, máxima de 32, Torreón 22 con 36, Ciudad Victoria 22 con 33. Nos vamos ahora hacia el noroeste, de momento hay cielos despejados en Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Tijuana, Cabo San Lucas y Mazatrán. La Ciudad de México, el día de hoy, la máxima llegará a 27 grados y estamos amaneciendo con 13 grados. Veracruz, llegaremos a una máxima de 32. En el interior de la península de Yucatán hubo ciudad variable con valores cercanos a los 40 grados Celsius, a recordar esta situación. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 16 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Yo volveré en media hora con más detalles. No le cambio, bueno, hasta mañana. Ana, ¿pareciera espectacular, señor? Sí lo fue espectacular. Fui a México a hacer tres castings. Ahí. Tres castings para allá a San Ángel. ¿Y en cuál te quedaste o qué? No, todavía no me han resultado. Y viste a Michelle, ya te vivimos en red. Te vivimos con Michelle. Con Michelle, ella me recomendó porque como me vio que hice tres telenovelas para participar en otro. Bueno. Vamos a ver. Y los astros se alivian para el papel que te van a dar. Aunque diga dos palabras, pero estar presente. Claro, señor. Muy bien. Oye, cuéntanos de este encuentro. En el pasado se había dicho y se había comentado que Thalía y la colombiana Shakira habían sido enemigas. Por dimes y diretes, pero esta fotografía que está atrás y esta reunión que se llevó a cabo en Miami este fin de semana, donde además fueron reconocidas en una metro, pues 22 largos años después las vemos mucho mejor físicamente. Como diríamos, ¿no? Hace 22 años. No pasan los años por ellas. Nada. Nada, señores. Ahí está. Que pasen la receta. Se hizo viral. Bueno, en qué gusto. Dos grandes países, Colombia y México, en cuanto a la industria de la música se refiere. Así es, mi querido parte. ¿Qué le pasó a decir? Bueno. Oigan. Señor. Rompiendo récord, Luis Miguel con su Tour 2023 en Buenos Aires, Argentina va a tener nueve conciertos. Y en diez horas agotó cien mil entradas Luis Miguel. Allá. Qué nervio. Cheque usted. Son ya las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Vámonos rápidamente con un breve avance del pronóstico del tiempo. La temperatura sigue manteniéndose en veinticuatro grados. Hoy la máxima llega a los treinta. Nueve de la noche y el termómetro marcará un valor de veintisiete grados. Hay pronóstico de lluvia de forma ocasional, de forma aislada para el área metropolitana. Veinte por ciento de probabilidad de que esto ocurra. Diez por ciento por la noche. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Seguiremos con probabilidad de precipitación ocasional para martes, miércoles y jueves alrededor de un veintitrés a un treinta y ocho por ciento. Las máximas se quedan estables entre veintinueve y treinta grados. Las mínimas de veinte grados al amanecer. A partir del viernes sube la probabilidad de precipitación. Estamos hablando ya de un cincuenta y ocho por ciento. El sábado sesenta y cuatro por ciento. El pronóstico de lluvia con máximas que van a descender ligeramente a valores de veintiocho y veintiséis. Y mínimas que permanecerán estables en veintiún grados. ¿Por qué razón? Cambia el porcentaje de probabilidad de lluvia y desciende la temperatura máxima, muy probablemente por el acercamiento de otro sistema frontal. Y ya solo faltan dos días para festejar el 10 de mayo. Pero no se preocupen, del sol se la pone muy fácil para que encuentres el regalo ideal porque hay de todo. Moda, pantallas, perfumes, zapatos y muchos descuentos. Como el cincuenta por ciento de descuento en la segunda prenda en toda la ropa, accesorios y zapatos para dama. Veinte por ciento en toda la ropa interior y veinte por ciento en todos los smartwatches. Y recuerden que si forman parte del club de cliente frecuente ganarán dinero en todas sus compras. Registrarse es muy fácil. Pueden hacerlo en su tienda del sol favorita o escaneando el código que aparece en pantalla. Hasta aquí con los detalles, volveremos más adelante. Con más información nos recambie. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las siete de la mañana con cuatro minutos. La temperatura sigue manteniéndose en veinticuatro grados. Hoy la máxima estará llegando a solo treinta grados, nueve de la noche y la temperatura en veintisiete. Recuerde que hoy seguimos con pronóstico de lluvia ocasional, lluvia aislada para algunos puntos del área metropolitana. Veinte por ciento de probabilidad de que esto ocurra, nueve de la noche y el diez por ciento de probabilidad de que continúe esta condición. Martes, miércoles y jueves se mantiene todavía el pronóstico de precipitación ocasional del veinte al treinta y ocho por ciento. Las temperaturas máximas se quedan en valores de veintinueve a treinta grados, las mínimas en veinte grados al amanecer. El cielo, por supuesto, medio nublado. Para día viernes y sábado sube la probabilidad de precipitación, ya estamos hablando de un cincuenta y ocho a un sesenta y cuatro por ciento. Y por ende va a bajar la temperatura máxima con valores de veintiocho y veintiséis grados, mínimas que permanecerán en veintiún grados. Para el fin de semana se prevé la llegada de un nuevo frente frío y es por ello que se refuerza la probabilidad de precipitación. Nos seguí con los detalles del pronóstico. En media hora vuelvo con más información. No le cambie. Bonita mañana. Gracias, José Luis Cinti. Efectivamente, condiciones medio nubladas para el día de hoy. Pronóstico de precipitación vigente. Veinte por ciento de probabilidad de que estas lluvias se presenten en algunos puntos del área metropolitana. Ya la calidad del aire ya va cambiando. Se reporta mala en Juárez. Regular para García, Santa Catarina, San Pedro, el centro de Monterrey y Cadereyta. Y en el resto todavía pinta como buena. Recuerde que hoy la máxima alcanzará los treinta grados. Al regresar, más información no le cambie. Muy buenos días, son ya las siete de la mañana con treinta minutos. De vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Mañana de lunes arrancamos una semana más. Vamos a conocer las condiciones. Veinticuatro grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. Recuerde que hoy la máxima llega a los treinta grados. Nueve de la noche y el termómetro estará rondando en los veintisiete grados Celsius. El cielo durante esta jornada permanecerá parcialmente nublado. Hay potencial de precipitación de nueva cuenta dispersa, aislada en algunos puntos del área metropolitana. Considérelo, no será de forma generalizada. Se reportará muy similar a lo que hemos estado viviendo tanto el día viernes, sábado como ayer domingo. En algunos puntos tuvo presencia de lluvia torrencial, en otros ni siquiera llovió. Así es como se mantiene el pronóstico para el día de hoy en el área metropolitana. Veinte por ciento de probabilidad de que esto ocurra a las nueve de la noche, un diez por ciento. Es baja la probabilidad ya durante la noche. Nos vamos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que ya pinta mal la calidad del aire en el municipio de Juárez. Regular para García, Santa Catarina, San Pedro, la zona del Obispado y Cadereyta. Y en el resto todavía la tenemos como buena. En cuanto a temperaturas, vamos desde los veintiuno hasta reportar los veintidós grados. El reporte para los próximos cinco días, para ir planificando muy bien esta semana que vamos arrancando. Seguiremos con cielos medio nublados, lo que es martes, miércoles y jueves. La posibilidad de precipitación también de forma aislada, dispersa entre un veinticuatro y un treinta y ocho por ciento el pronóstico. Temperaturas máximas de veintinueve a treinta grados, mínimas en veinte grados. Para el fin de semana sube el pronóstico de lluvia. Ya estaremos hablando de un cincuenta y ocho a un sesenta y cuatro por ciento el día viernes y sábado. Temperaturas que van a descender, valores máximos de veintiocho y veintiséis y mínimas que permanecerán en veintiún grados. Actualmente lo que está ocasionando estas condiciones de inestabilidad lo vemos en pantalla. Se debe a esta línea seca que la tenemos situada todavía sobre el norte del estado de Coahuila. En combinación con una corriente en chorro que está cruzando los estados de la Mesa Norte y con este canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Oriental hasta llegar al sureste del territorio nacional. Estos tres sistemas favorecen a que el flujo de humedad sea más abundante tanto del Pacífico como del Golfo de México y provoque esta línea de tormentas. ¿Para dónde? Para la región de Texas y también para estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, incluyendo San Luis Potosí. Estos cuatro estados mantienen alta probabilidad de lluvia con tormenta, con la posibilidad de caída de granizo, con la posibilidad de vientos fuertes. Tómelo en cuenta para estos cuatro estados. Vemos estados en color rojo. Sobresale Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿Por qué razón están en color rojo? Son los estados que estarán marcando temperaturas por encima de los 40 grados debido a esta segunda onda de calor. Así que hay que tomar en cuenta que en gran parte de la República Mexicana para hoy se estima mucho calor. Y aquí los vemos justamente sobresaliendo estas entidades. También hay pronóstico de lluvia para los estados de la mesa central. Lluvia con chubascos y tormentas eléctricas, incluso la posibilidad de caída de granizo. En Miguel Alemán, esta mañana ya tenemos un cielo medio nublado. En Torrión y Saltillo, al igual que en Ciudad Victoria y Monclova, cielos completamente despejados. Continuamos con el noroeste. Acá los valores máximos para esta jornada irán desde los 18, tal es el costo de Tijuana, hasta alcanzar los 35 grados como en la capital sonorense. En la Ciudad de México, mínima de 13 esta mañana. La máxima se eleva a los 27. O a Alajara, Jalisco, llegaremos hasta 34 grados. Veracruz, el cielo despejado de momento. En Mérida, un cielo nublado con una temperatura máxima de 37 grados a la sombra. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 16 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo en media hora con más información. No le cambie. Bonita mañana. Señor, buenos días. Fuimos testigos de la historia de lo que sucedió en el Reino Unido con la coronación del rey Carlos III. Fue una fiesta en grande, algo para la historia. Y ahí se dieron cita muchas personalidades a lo que nos acontece es hablar de los artistas. Vean Katy Perry, qué espectacular vestido. Bueno, qué reina también. Ayer por adelantado celebraron a las mamás. Susana Zabaleta, mamacita. Raúl Di Blasio, maestro. Pancho Céspedes, leyenda. Y de invitar a Tania Libertó. Ándale. Qué voces. Qué voces. Sí. Se me antoja tu vida. Así se llamó el espectáculo que presentaron ayer. Las ojos que me perdió. Oye, pero vamos de género a género. A ver, cuéntanos ahora. Oye, absolutamente de tema y de género porque Benito Antonio, mejor conocido en el mundo musical, como Bad Bunny, como el Condejo Malo, regresó a las... Y la sufrió bastante. Y ahí están las... ¿Cómo quedó su espaldita? O sea, las coreografías requiere. Yo lo curo. Yo lo curo. Vamos a la pausa. Gracias, Charles. Regresamos con Pedro Piña, Cintia. Y la información deportiva. Buen día, buen día. Sí, rápidamente vámonos con información de lo que aconteció el día de ayer en el Gran Premio de Miami porque Sergio Checo Pérez, en este momento el campeonato de pilotos donde Sergio Checo Pérez mantiene la segunda pos... Y lo de Saúl Canelo Álvarez. El Canelo. Que también fue noticia este fin de semana al conservar el título dentro de esta... En esta magnitud de campeonato mundial, internacional. Pues sí, definitivamente las luces, todo lo que fue la entrada. Mucho famoso ahí, espectacular. La pirotecnia, ¿no? ¿Cómo se veía? Espectacular. Espectacular. El pasado viernes, recuerden, se llevó a cabo la Corrida de la Alducción, lo que se vivió este fin de semana, donde hubo sorpresas. Ya, por supuesto. Deberíamos. Estoy pensando justamente en eso. Pues me sacando, me sacando. Hay que hacer los papelitos. Por cierto, un saludo a una señora de las tortas ayer en el Estadio de Tigres. Hice intercambios de la chera, ¿la han probado? Deliciosa. ¿Nos trajiste o no? No, pues se hace aguada. Que nos regalen nosotros también cuando vayamos. Oye, y feliz cumpleaños, Juan César Martínez, nuestro compañero. Sí, Chicho, un abrazo. Mirna Salas, gran amiga, compañera, colega también. Más que lista. Es de emoción, muy bien. Arrancamos esta tercera hora de información. La temperatura en 24 grados, hoy la máxima llega a los 39 de la noche y el termómetro en 27. Cielos parcialmente nublados, probabilidad de lluvia aislada. Recuérdelo, no de forma generalizada. Hay un 20% de probabilidad de que esto ocurra. Estas lluvias, si llegaran a presentarse, vendrán acompañadas de actividad eléctrica. 9 de la noche y el termómetro en 27 grados con un 10% de probabilidad de precipitación. Próximos días seguimos con probabilidad de lluvia desde un 20 hasta un 38% para martes, miércoles y jueves. El cielo medio nublado, las temperaturas máximas de 29 y 30 grados, las mínimas en 20 grados. Recuerde que estas lluvias son de forma dispersa, no de forma generalizada. Así que en algunos municipios puede reportarse esta lluvia con actividad eléctrica y en otros podrá estar completamente despejado o parcialmente soleado. Viernes y sábado habrá condiciones ya de mayor nubosidad. Aquí se eleva el pronóstico de lluvia hasta un 58, 64% y aunado a esto, va a bajar ligeramente la temperatura máxima con valores de 28 y 26 por la tarde y mínimas de 21 al amanecer. ¿Por qué razón? Se intensifica la probabilidad de lluvia y disminuye la temperatura máxima por la llegada, muy probablemente, de otro sistema frontal. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volver en media hora con más información. No le cambie, quédese con nosotros aquí en las noticias. Muy buenos días. Gracias, gracias José Luis. Y sin información completamente diferente, más amable. Vámonos con estas imágenes y es que en Acapulco los turistas siguen disfrutando de las paradisíacas playas de este sector debido a los puentes que se han estado reportando en este mes de mayo. Y el día de ayer durante la tarde se registró una intensa caída y en donde también se presentó caída de granizo fue en la autopista México-Pachuco. Y en donde también hubo presencia de caída de granizo este fin de semana fue justamente en San Luis Potosí. Y recuerde que seguimos también con la probabilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo para el noreste mexicano, estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Así que hay que estar alertos. Atentos, Gaby, 8 con 39 de la mañana. Vamos a ir a la pausa, Cintia, pero regresamos. Así es, con información de lo que sucedió este fin de semana en el Domo Care. Ándele, vamos a ver.